Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estamos con un nuevo episodio del videojuego Assassin's Creed Del que bueno, que más os puedo decir chavales Probadlo porque es impresionante Vamos a nadar un ratito Porque tenemos que llegar hasta el barco Y comenzar con la aventura Bueno, la verdad que tengo bastantes novedades que deciros hoy Y que os traigo en primicia Una de ellas es que, bueno, gracias a vosotros Estoy consiguiendo nuevos objetivos Y bueno, pues me estoy dando cuenta de que estoy empezando a crecer Una cosa bastante... Uy, a ver por aquí nos podemos subir Sí Una cosa bastante, bastante, como iba diciendo, bastante grande Y bueno, pues básicamente todo lo debo a vosotros Porque claro, si os ponéis a pensar Si vosotros no estuvieses aquí, yo tampoco lo estaría Y bueno, pues el hacer este video Y el comentaros unas cosillas Pues son básicamente las que, bueno, pues las que os traigo Y una de ellas es que muy pronto Me gustaría hacer un sorteo de un videojuego Que bueno, aún no sé cuál va a ser Pero ya lo estoy pensando Con lo cual, pues bueno Para celebrar mis 100, digamos así, suscriptores Que bueno, que muchísima gente empieza a criticar diciendo Bueno, es que tú, tus suscriptores, a lo mejor son algunos sub por sub Pues la verdad es que os voy a decir una cosilla Mis suscriptores ahora mismo son totalmente randoms, ¿vale? Son personas, o sea, no son sub por sub No publico en ninguna parte para pedir sub por sub No me baso en el sub por sub Yo, como iba diciendo una compañera hoy Grabo cuando me apetece Y bueno O sea, lo hago por un hobby que tengo No lo hago por nada, o sea, en especial Con lo cual, os podéis sorprender Pero no estoy buscando tampoco la fama ni el crecer Pero bueno, como os iba diciendo Es una cosa que a mí me encanta hacer Y bueno, pues seguiré haciendo hasta que pueda Vamos a ver por aquí porque nos vamos a chocar A ver Entonces, no sé por dónde girar Si me ayudáis un poquito ¡Uh! ¿Estamos siendo atacados o qué coño pasa aquí? Vamos a ver Como veis la flora y la fauna está bastante guapa Pero tenemos que pasar por aquí Y bueno, pues como os iba comentando Uno de mis planes es hacer un sorteo Para mis 100 suscriptores Es decir, para que vosotros Pues podáis disfrutar un poquito también Y ver pues como van las cosas La verdad que os voy a comentar por encima Algo de los requisitos De lo que va a ser ¡Uy! Pues hemos chocado Vamos a ver Y no va a haber ningún requisito Como estar suscrito a mi canal O tener que darle like Simplemente el que quiera participar Pues bueno, se va a tener que unir A lo que es el... A lo que es... ¡Uy! Los comentarios Madre mía Madre mía Que hoy no me está saliendo nada bien Y bueno, pues como os iba diciendo El que le gusten mis vídeos Y que bueno, pues básicamente Que se divierta con ellos Ya os estoy diciendo Que aún no tengo pensado El juego que va a ser Mucho menos Pero bueno Ya lo iré pensando Y ya os comentaré Más o menos Que va a ser Nos estamos abriendo En el mar Vamos a ver que nos chocamos Soy bastante malo Con la conducción de los barcos ¿Eh? Hay que me estoy dando cuenta ahora Y... Y no lo sé Pero bueno También para que sepáis Un poquito sobre mí Eh... Muchísimas veces He tenido la posibilidad De crear este canal Digamos así O de empezar a crearlo Pero no se me ocurrió la idea Hasta que empecé con esto Digamos un poco más en serio ¿Vale? Eh... Bueno Después de estas escenas Os sigo comentando Eres un marinero nato Duncan Pasé una buena temporada Al timón hace un tiempo Fueron dos años en la mar Como corsario ¡Que me haspen! Tu vida ha sido de fábula Si me lo permites Tan llena de aventura ¡Que maravilla! En efecto He visto muchas cosas Y bueno Como os iba diciendo Nunca he tenido La idea de crear un canal así Para diversión ¿No? Para comentar Para reírnos juntos Pero bueno Hace poco que decidí crearlo Y bueno Pues... Vamos a ver Perfecto Y bueno Pues nada más Es decir Se me ocurrió crear el canal Para haceros divertir Para que haya un poco más de variedad Y bueno Como podéis ver Le tengo la acción completada Y a ver lo que nos dice Bien Las cifras son correctas Comprobemos que no te hemos frito el cerebro Ahora mueve la cabeza Y mira hacia estas luces Aquí Mira arriba Eso es Abajo Bueno Bueno básicamente Aquí nos vamos a tener que mover Vamos Ponte en pie Ops ¿Cómo se pone en pie? A ver Bien Vale Bienvenido al proyecto sujeto 17 Hola guapa Antes de que empieces Vas a necesitar esto Uy que culo Ya están los pinganillos Los famosos pinganillos Sí Sí funciona Muy bien Vamos a seguirla Y bueno como os iba diciendo Este canal Y bueno Perdón por repetirme tanto Ha sido creado para vosotros Y para que os divertáis Nada más Este edificio apenas tiene 6 meses Pero el estudio Abstergo Entertainment Lleva en funcionamiento Desde 2010 Y yo sigo haciendo lo que me gusta Porque esto es un hobby Y si dispongo actualmente Me lo han preguntado muchísima gente De un ordenador bastante potente Que me ofrece pues Poder grabar Estas impresionantes partidas Aquello solo fue la punta del iceberg Pronto pondremos a la venta Servidores del Animus Para que todo el mundo Pueda disfrutarlo Por supuesto Serán experiencias pasivas Modificaciones de la historia real Pero solo las partes divertidas Y creemos haber encontrado El tema perfecto Para nuestro primer largometraje virtual Piratas en el Caribe Y ahí entras tú Ahí entra Edward Vale perfecto A ver lo que tenemos que hacer aquí Bien gracias Nancy Ahora que me estoy fijando Vaya culazo que tiene La tía eh Por amor Madre mía Un dominio del francés Bastante bueno Una tablet Como no Las tablets han llegado Hasta los videojuegos Impresionante Bueno pues nada Habrás observado que no parece haber Mucha seguridad por aquí Es porque el comunicador Es tu guía Para moverte por aquí Tenemos wifi Tenemos de todo Increíble Vamos a ver Vamos a entrar aquí Ahí está perfecto Abstergo Aquí sí que hay wifi Por cierto Que se meta Nuestra compañera Vamos a ver Tengo que darle La señal inalámbrica Que parpadea Es que te has conectado Al ascensor Te dejo que hagas los honores Vamos al estudio De sujeto 17 Primera planta Perfecto Pues vamos Y bueno Como os iba comentando Antes de nada Espero que el concurso Os vaya a gustar Ya os digo Os he repetido 50.000 veces Y estoy aburriéndome Demasiado De repetirlo No sé que juego va a ser No sé Lo estoy pensando Va a ser algo interesante Pero bueno Espero que os vaya a gustar Y el que quiera participar Pues bueno Solamente tiene que comentar Me gustaría participar En tu concurso Y ya está Y el que se quiera suscribir Pues que se suscriba Pero siempre porque le guste Mi canal y mi contenido No por otra cosa ¿Vale? O sea Lo pido por favor O sea No porque Este sea el concurso ¿Vale? Yo me suscribo Porque como haces un concurso Pues quiero ganarlo No Es decir Yo quiero hacer el concurso Y quiero que os guste A vosotros mi canal Lo que yo hago Lo que yo produzco Para vosotros Y que bueno Si no os gusta Pues que no participéis No solamente por el juego ¿Vale? Se va bien Bien, gracias Os conocéis ya Es su primer día Aún no Bonjour ¿Qué proyecto? Sujeto 17 Linia Kenway Hayzan O era Connor Edward El pirata Sí, mejor Edward Esto pinta mal A ver lo que van a hacer En esa oficina Yo no me fío muchísimo Pero bueno Estamos buceando En los recuerdos De un generoso donante Desmond Miles Estamos extrayendo Lo mejor de su ADN Bueno, para el que esté perdido Estamos en las oficinas De lo que es Assassin's ¿Vale? Estamos en lo que es Eso en las oficinas Este par de piernas es John Un genio informático Está reparando algo para ti No reparando Calibrando Calibrando Eso Bueno, para estar caribrando Está bastante atascado Pero bueno No pasa nada Es toda tuya Así que siéntate Relájate Y consíguenos buenas imágenes Madre mía Si necesitas algún consejo O truco El Animus contiene tutoriales Así que no tendrás ningún problema Vendré a verte más tarde De calidad De calidad Vamos a ver lo que nos ofrece Vuelve a tu Animus Hola Increíble A ver si podemos currar aquí Un ratito Como veis Las partidas siempre se nos guardan La herramienta de estudio De la memoria remota De Abstergo Entertainment Si tienes preguntas Comentarios O dudas Sobre el funcionamiento De tu consola Animus Contacta con tu supervisora Del proyecto Melanie Lemei Te has registrado Como parte del proyecto Sujeto 17 Tu objeto de estudio Principal es Edward James Kenway Nacido el 10 de marzo De 1693 En Swansea Gales Calibración completada Señales normales Sistemas optimizados Transmisores Extraneuronales Activados Wow Increíble Aquí ya estamos entrando En lo que es el Famoso típico Assassin's Y bueno Esto ya es familiar Los atalayas Las iglesias Y bueno Aquí ya nos presenta Lo que es el Assassin's Creed 4 Black Flag En su potencial La Habana Cuba Julio de 1715 Bueno chavales Yo lo voy a dejar aquí Si os ha gustado este vídeo No olvidéis darle a like Compartir Suscribiros Favorito Comentar siempre Y bueno Se nos está guardando la partida Para el siguiente gameplay Ver lo que sigue Vamos a escuchar esto Antes de cerrar Estamos cubriendo la cabeza Y bueno Como os iba diciendo chavales Muchísimas gracias Gracias por todo el apoyo Que me estáis ofreciendo Es increíble Estamos creciendo De una forma Bastante Bastante increíble Para que os hagáis una idea Hace una semana Éramos 50 Hoy somos 81 82 Muchísima gente Aún me está Apoyando Tanto por Skype Por Facebook Por Twitter Por todas las redes sociales Es algo increíble Es un movimiento Que no para Y es algo que os tengo que agradecer Todo os lo debo a vosotros Estad atentos En siguientes gameplays Iré avanzando un poquito Con el concurso Estoy pensando el videojuego No lo tengo aún decidido Posiblemente Los que vayan a preguntarme Que cuando va a poder ser el concurso Pues de aquí A uno o dos meses ¿Vale? O menos Ya lo iremos adelantando No os preocupéis Eso es lo de menos Yo cuando digo lo hago No hay problema Y bueno Pues nada más Muchísimas gracias Por todo vuestro apoyo Espero que os guste Este nuevo episodio Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós Y os quiero muchísimo Adiós Adiós Adiós